Yo venía bien Pedro Si, pero como no sabe, no quiero, porque me haga pasar vergüenza con la gente Yo que vos le pateo el trípode Le pateo el trípode esa Ah, viene usted Que carrera señores, que carrera Sacame la foto boludo Oh la concha, no la comí No la comí la concha Si, si, si ve lo que hice